Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, espero que os encontréis todos bien, que estéis todos estupendamente. A ver, ya os veo a todos, ahora sí, y veo a Héctor grabándome. Vale, bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de las charlas online de Shalok, un viernes más por la tarde, estamos encantados de volver a estar con vosotros y de veros a todos, que ya sois asigos, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, hoy tenemos con nosotros a César Pérez. ¿Está por aquí César? Alex, ¿me puedes averiguar si está César, porfa? Creo que debería estar, he hablado con Bea y creo que debería estar por aquí. Aquí estoy. Muy bien, hola César, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Hola, buenas. Vale, vamos a presentarte primero César, si te parece, y luego ya son todo tuyos y tuyas. Perfecto, muy bien. César Pérez, biólogo especializado en zoología, director de Mediterráneo de la Asociación de Nuestros Amigos Quelonia. Lleva durante más de 20 años trabajando en experiencia en el mundo de zoológicos y acuarios y actualmente como director de Mediterráneo de la Asociación Quelonia, trabaja coordinando diferentes proyectos medioambientales, acciones de conservación e investigación de este área y en especial es un amante de las serpientes, me consta. César, antes de empezar me gustaría avisaros a todos que las cámaras, por favor, van a estar encendidas, os vamos a grabar, se va a colgar en YouTube, si alguno de vosotros no quiere aparecer, tenéis que desconectar las cámaras abajo a la izquierda en parar vídeo. Los micrófonos, por favor, si están desactivados, mejor para no interrumpir al ponente en ningún momento y luego en breves minutos os llegará al mismo correo electrónico un link con la sesión de la nueva charla para las preguntas y respuestas que tendrá lugar inmediatamente al finalizar esta. Si tenéis alguna pregunta para realizarle a César, nos la dejáis por el chat, Alex la recogerá todas y luego se la trasladamos. Muchísimas gracias a todos y adelante César, bienvenido. Muy bien, bueno pues lo primero agradeceros esta invitación, agradeceros, bueno, somos casi hermanos, como decís vosotros hermanos de Sal, hemos trabajado mucho juntos y eso, daros las gracias a los asistentes por ver si sois capaces de aguantar el rollo que os voy a soltar sobre serpientes y nada, ya saludo por invitarme. El tema va a ser un poco de generalidades, cuando me dijeron que hablaba de serpientes, soy un apasionado de estos animales y como son 40 minutos, que no sé si me dará tiempo a contar todo, no sé, espero ajustarme a ese tiempo, pues dije ¿cómo podemos hacerlo? Pues vamos a hablar un poco de generalidades, cosas curiosas y cosas que al final hicieron que yo me enamorara realmente de este grupo de animales, por muy raro que sea, por muy raro que alguien esté pirra por las serpientes, ¿no? Así que vamos a empezar con la presentación, si os parece, ¿vale? Vamos a ver por aquí, compartí pantalla, me tenéis que habilitar esto, ahora mismo no puedo. Voy, ya está. Vale, pues vamos allá. A ver que esto va un poquito lento ahora. Y ahora se me ha saltado el 9. Aquí y aquí. Vale, creo que ya lo tenemos todos. Sí, ya se va a pensar, ya lo vemos. Sí, ya lo vemos, perfecto. Pues aquí tenéis el título de la charla y ya os lo he comentado antes, vamos a empezar con ella para intentar ajustarnos al tiempo, ¿no? A ver, lo primero hablamos un poco de la situación taxonómica, esto para centrarnos un poco en lo que es el grupo de las serpientes. Aunque aquí hablamos de clase reptilia, la clasificación esta original o clásica, como dijéramos, metía a las aves en la clase A, pero eso lo comentaremos ahora al final. Dentro de la clase reptilia hay tres subclases, los anápsidos, que dan origen a las tortugas, lepidosauria, que son los que dan origen a los potaras, los rincocefalos, los escamosos, escuamata, que es donde se engloban las serpientes de las que vamos a hablar, pero también se engloban los lagartos y se engloban los anfisbenidos, como nuestra culebrilla ciega, ¿no? Y luego el otro orden son los cocodrilos, los arcosauria, que dan origen a cocodrilos, dinosaurios y de aquí, de este grupo, es de donde salen las aves. Así que para que lo entendamos, un pájaro tiene una relación taxonómica o filogenética mucho más cercana a un cocodrilo que un lagarto con un cocodrilo. Así brevemente nos podemos entender, ¿no? Las serpientes son un grupo muy numeroso, hay cerca de 3.400 especies, alguna más, se suelen ir descubriendo con bastante frecuencia especies nuevas. Con el tema de las PCRs y la genética suelen ir cambiándose de clases, creándose familias nuevas, sacándose unas y metiéndolas en otras, pero eso es algo más complicado. Y según los diferentes investigadores estamos en torno a 25 familias. Os he marcado 5, porque son las 5 más conocidas de lo que nosotros realmente, además, consideramos que es una serpiente, ¿no? Que serían la familia Boidae y la familia Pitonidae, que son las grandes serpientes constructoras que todos conocemos por documentales, por películas o por demás historias. La familia Colubridae, que serían las culebras típicas, que normalmente no son venenosas. Luego veremos el caso de serpientes o pistoglifas. La familia Lapidae, que es aquí donde estarían metidas las cobras y las mambas. Y la familia Viperidae, que es aquí donde están las víboras y los crótalos, las serpientes de cascabel. El resto son familias más pequeñitas que tienen menos número de especies, pero estas familias son las que tienen también un mayor número de especies, ¿no? En cuanto a la distribución, como los serpientes son animales reptiles y son ectotérmicos, la distribución es por las zonas más o menos cálidas, ¿no? Pero vamos a ver este mapa, ¿no? Se distribuyen por las zonas tropicales y subtropicales, pero vemos aquí en el mapa que llegan hasta Escandinavia. Y si hablamos de distribución a nivel de altitud, hay serpientes hasta los 4.600 metros en el Himalaya. Ahí las temperaturas no son realmente cálidas. Y esto ya veremos cómo se consiguen adaptar a este tipo de clima. La foto que tenemos aquí es la de la serpiente del Himalaya, como veis aquí, Loilis himalayano. Hablaré y mencionaré muchos nombres científicos que sonarán marcianos, algunos si no lo entienden. Pues bueno, es que hay muchas serpientes que en el mundo científico todos las conocemos por estos nombres científicos y hay algunas que incluso que no tienen nombres vulgares o los desconocen, ¿no? Bueno, para las características generales de una serpiente, cuando todo el mundo dice ¿qué es una serpiente? Pues todo el mundo se hace una idea típica que es, son reptiles ápodos, que no tienen patas. Vale. Pero, como os he dicho, son animales que tienen muchísimas excepciones, muchísimas cosas que las hacen tan interesantes. En este caso aparecen pequeñas patas vestigiales. La foto que tenéis aquí arriba, no sé si se ve el ratón, la foto que tenéis aquí arriba, se ve la parte ventral, la zona de la cloaca, de una pitón. Esto es típico de pitones y boas. En los machos aparecen estas uñitas de aquí, que sí que son vestigios de las patas y que tienen importancia a la hora de la reproducción. Son mucho más evidentes en los machos y el macho con eso masajea la cloaca a la hembra a la hora de la coca. En cuanto a los tamaños, las serpientes tienen una variabilidad enorme. Todos sabemos las serpientes enormes que hay, como la anaconda, la pitón reticulada. La pitón reticulada puede llegar a superar los 10 metros y la anaconda es un poquito más pequeña, pero bastante más pesada que la pitón reticulada. Pero, en contrapartida, tenemos las serpientes del género de la familia de las tiflos, como la electro tiflos, que solo tienen 10 centímetros. O sea, la diferencia es que espectacular. La pena es que serpientes tan grandes ya no se suelen encontrar en la naturaleza, por la gran destrucción de sus hábitats y por la alta predación por el ser humano que han tenido para el comercio de las tiflos. El tema de la actotermia lo hemos tratado en la distribución, así que vamos a seguir avanzando. Todos piensan que las serpientes, además, son solitarias y van por ahí de manera individual, pero nos llegamos a encontrar grandes agrupaciones. Aquí abajo tenéis una agrupación de lo que llaman la culebra jarretera, las tadnokis. Estas agrupaciones, en estos casos, como en el caso de las víboras, se suelen producir en las épocas de reproducción o antes de la hibernación, a invernar todas juntas en grandes maldigueras o grandes cuevas para estar más protegidas. Pero, como veis, realmente tampoco son solitarias. Encontramos casos en los que hay unas agrupaciones enormes, que en este momento, sobre todo esta foto de aquí, es una salida de la hibernación. En el momento que las hembras están receptivas, entonces los machos compiten mucho por intentar copular con ellas, ¿no? Y las reptiles, las serpientes, evidentemente, están recubiertas todo el cuerpo por escamas. Y lo curioso y diferente con otros reptiles o con otros lagartos es que la muda es completa. Los lagartos pueden ir mudando diferentes trozos, en el caso de las tortugas, escudos y tal, pero las serpientes lo que hacen es una muda completa, como si fuera un calcetín al darle la vuelta. O sea, cuando van a realizar este proceso de muda, se enganchan con un poquito de la piel suelta que tienen bajo la mandíbula en algún objeto punzante, se deslizan hacia adelante y como si le diéramos la vuelta a toda la piel, a un calcetín completo. También tenemos otro dicho que es que en las serpientes no hay morfismo sexual, es decir, son iguales los machos de las hembras, pero también hay excepciones. Lo hemos visto antes, en el caso de las pitones, que los machos tienen esos vestigios en la cloaca de esas pequeñas patas, hay machos con los que tienen la cola más larga que las hembras y aquí os he puesto un caso extremo de una serpiente liana artística de Madagascar. Fijaros la diferencia del macho que está debajo con la hembra, la proboscide que tienen, la formación que tienen en la parte superior de la cabeza. Es totalmente diferente entre uno y otro, aparte de la coloración. Con respecto a los órganos de los sentidos, también podemos comentar, aquí más que diferencia vamos a ver lo llamativo que son los órganos de los sentidos de las serpientes. Tienen una visión excelente, esto les permite ser unos cazadores buenísimos, con un acierto increíble. La gente comenta que las serpientes son sordas y no es que sean sordas, sino que su sistema auditivo, sus órganos auditivos son internos. Sí que detectan las frecuencias del sonido, pero detectan por el movimiento. Normalmente estas frecuencias las detectan con la mandíbula inferior al estar apoyada sobre el terreno. Así que la de sordas, tal y como nosotros entendemos la audición, se podría decir que sí, pero ellos sí que detectan los sonidos. Y los órganos más llamativos serían el órgano Jacobson, que es el diagrama que tenemos puesto arriba a la derecha, y es con lo que estas serpientes realmente huelen, es como su sistema olfativo. Las serpientes sabemos que tienen la lengua bifurcada, dividida en dos, y la sacan continuamente. Con esto lo que hacen es analizar el medioambiente, analizan el ambiente que las rodea. Con eso recogen las partículas que tienen el aire, la devuelven a la boca y meten esta lengua en, como vemos aquí, en la parte de aquí arriba, en unos auditivos que tienen en el paladar. Y ahí es donde está el órgano Jacobson, que como veis conecta directamente con el cerebro. Esas partículas las analizan y de esa manera tienen toda la información, como si dijéramos, la información olfativa. Y luego el otro órgano bastante llamativo son las fosetas térmicas. Aquí, en la que tenemos marrón, esto sería un terciopelo en Costa Rica, tenemos delante de la nariz y detrás un pequeño orificio. Eso sería la foseta térmica. Y en el caso de esta, esto es una Coralus, creo, lo que tenemos aquí es las fosetas térmicas que tienen en este caso muchos más orificios. Estos son un órgano que lo que detecta es el calor de las presas. Esto les sirve también mucho para catar. Lo que sí está claro es que las serpientes no emiten vocalizaciones, pero sí que emiten ruidos. Tenemos el tipo de... Este sí que emiten ruidos. Este es el típico ruido de la cascabel, pero este ruido lo imitan otras serpientes con las escamas. Es un ruido de advertencia, no te acerques que soy peligroso. Entonces lo que hacen otras serpientes es imitar este ruido frotando las escamas. Las tienen aquilladas, frotan y hacen un ruido parecido. Incluso otras serpientes, expulsando aire de los pulmones, pueden emitir un pequeño sonido. Pero vocalizaciones no producen. En cuanto a la movilidad, también muchísimas variedades. Todo el mundo piensa que las serpientes son animales reptiles que van arrastrando todo el tiempo la barriga por el suelo. Tenemos pues la típica... el típico desplazamiento que es la ambulación lateral. Aquí además tenemos unas fotos de nuestro técnico de rastreo científico de una latrismaura. Veis la huella que van dejando en el suelo y aquí tenéis el animal. Se van desplazando con diferentes apoyos, pero todo el cuerpo está en contacto con el suelo. Incluso si estos animales el suelo es diferente, no se desliza tanto, pueden realizar movimientos de acordeón con un apoyo y desplazándose pues como si fueran un fuelle o deslizándose si resbalan mucho. Luego tenemos casos especiales, que es el de aquí abajo. Aquí tenemos una reptación lateral. Aquí la serpiente no está así con todo el cuerpo en contacto con el suelo. Tiene varios puntos, se va desplazando de manera lateral, pero nunca tiene todo el cuerpo en contacto con el suelo. Es típico de sitios donde los sustratos son muy calientes. Esto es un desierto y entonces lo que hace es evitar que el animal se quede, porque ese punto se va desplazando y no tiene todo ese punto siempre tan caliente. Y luego tenemos todavía más casos extremos. Serpientes cavadoras, que eso la gente no lo conoce casi. Y aquí tenemos el género Erics. Fijaros el diseño que tiene la cabeza en forma de pala. Con eso el animal en la tierra va haciendo fuerza y va haciendo su propia galería donde vive su animal que vive bajo tierra. La natación y buceo con el caso extremo de las serpientes marinas, que por ejemplo os he puesto aquí las fotos de una muy conocida, que es la laticauda colubrina, que la veis aquí. La adaptación en la parte de la derecha veis la adaptación que tiene la cola totalmente aplanada para usarla para no. Luego tenemos serpientes arborícolas y el caso extremo es la serpiente de genocrisolepea que puede volar. No es que pueda volar, es que realmente realiza saltos. Fijaros en el vídeo, este animal lo que hace es, se tira desde una rama a otra, pero realiza un vuelo realmente porque se desplaza a muchísima distancia. Se ha estudiado y lo que se ha visto es que es capaz de separar sus costillas y hacer una especie de paracaídas para que el planeo sea mucho mayor y fijaros en el vídeo se ve ahora perfectamente como ahueca las separa, las ahueca y de esa manera puede ir planeando hasta la zona que ella considera. Bueno, después del tema del desplazamiento vamos a empezar con el tema de la alimentación. Todo el mundo tiene claro que las serpientes no mastican, que se tragan las presas enteras y lo normal y todo el mundo y lo que se suele pensar es que se alimentan principalmente de mamíferos, de pequeños roedores, pero eso también depende del tamaño. En la foto tenemos una foto nuestra de la época en Colombia en la que tenemos una anaconda comiendo sin cocodrilo. Las carnívoras normalmente se alimentan de mamíferos, de peces, de aves o de otros reptiles. Muchas serpientes les da igual, cualquier presa les vale, pero hay otras que son muy especialistas. Por ejemplo, en el caso de las cobras, la cobra real sobre todo, es casi solo ofiófaga, es decir, que se alimenta de otras especies de serpientes. Pero todavía hay dietas mucho más especializadas. Hay serpientes insectívoras. La ofiodeis a estibus, la que tenemos arriba a la derecha, esa es insectívora totalmente, come insectos y diferentes tipos de insectos. Le encantan sobre todo los gusanos, pero también comegrillos, los santamontes, los insectos que se vaya encontrando. Tenemos también exclusivamente comedoras de caracoles o comedoras de escolopendras. Vamos a poner un vídeo. Es la que come exclusivamente escolopendras, es la que tenemos a la derecha del todo, esta que tiene unos colores tan llamativos. Y aquí lo que tenemos es la comedora de caracoles. La llaman comedora, pero realmente vais a ver que el nombre correcto sería chupacaracoles. Ahora vamos a ver por qué. Ha cogido el caracol, lo voy a dar un poquito para adelante. Va haciendo movimientos con la mandíbula y con los dientes, va llevándose el animal hacia el interior. Fijaros cómo el animal al final lo que está dejando es la cáscara del caracol ahí. A ver si lo ponemos aquí. Se ha comido el caracol, pero lo aprovecha todo. Se está bebiendo también las babas. Por eso realmente el nombre correcto sería chupacaracoles. Y luego otras que son algo más conocidas son las serpientes comedoras de huevos. Vamos a ir haciendo que vaya el vídeo. En este caso podemos hablar del género lectodeira, que es el que tenemos aquí abajo, que no es exclusivamente comedora de huevos. Lo he puesto porque también se comen los godofibios, pero es que su dieta principal son los afibios. Es una serpiente arborícola y se alimenta sobre todo de ranas que encuentran. Pero no descarta comerse sus puestas. Y fijaros en el caso de arriba, es una serpiente comedora de huevos. Está infiriendo, lo va rotando y en el momento que lo puede sujetar empieza a tragárselo. Y así podéis ver en este vídeo lo que pueden hacer realmente con las mandíbulas, cómo las pueden separar y cómo pueden abrir tanto la boca para tragarse esas presas tan grandes. Realmente cuando lo veis al principio piensas que el animal no se puede tragar eso. Vamos a darle para delante, se lo ha tragado y ahora lo empieza a desplazar hacia la parte de atrás con movimientos de los huesos de las costillas. Ahora lo va desplazando hacia atrás y ahora empieza a hacer movimientos con la musculatura de las costillas y lo que está buscando es romper la cáscara. ¿Veis? Ahí ya ha roto la cáscara. Y esto que voy a hacer ahora lo pueden hacer o no. Hay serpientes comedoras de huevos que se tragan todo el huevo, lo rompen y sí que digieren todo, pero pueden llegar a reburgitar la cáscara y lo que aprovechan simplemente es la yema. Aquí está tirando la cáscara, totalmente viciado. Ahí lo veis, cómo tira la cáscara. Como veis, hablamos de una cosa y siempre hay alguna serpiente que es diferente, que se sale de la norma. En cuanto a la dentición, es como realmente casi se conocen o se diferencian o se clasifican a las serpientes. En cuanto a la dentición, hay cuatro tipos. Las serpientes aglifas. Este es el cráneo de una serpiente aglifa, en el cual los dientes son sin ningún canal. No tienen ni canal exterior, ni un canal interior, ni nada. Es una serpiente que normalmente no son venenosas y como veis, las serpientes en todos los casos tienen los colmillos hacia atrás para retener las presas. Luego pasaríamos a las opistoglifas. En este caso, hay un colmillo, este de aquí, un poquito más desarrollado en la parte de atrás de las mandíbulas. No tiene ningún canal, pero este colmillo sí que conecta con la glándula del veneno que tiene encima, por esta zona. Entonces, cuando muerde la serpiente, el veneno sale y no le inocula, sino que entra a través de la herida, el veneno de las opistoglifas. Luego pasaríamos a las proteroglifas. Opistoglifas en España tenemos uno o dos. Dos. Tenemos la culebra de cogulla y la culebra bastardo. Y luego, proteroglifas son las cobras. Fijaros, lo que tienen es los dientes anteriores, estos de aquí que son más grandes, estos sí que ya tienen un canal interior totalmente cerrado, como si fuera una aguja hipodérmica. Y en este caso, no es un colmillo móvil. Cuando muerde, a través de ese canal que conecta directamente con la glándula del veneno, inocula el veneno. Y en cuanto a la máxima evolución, podríamos hablar que están las solenoglifas, que son la típica mordedura que hemos visto de una víbora, de un cascabel. Los dientes están abatidos dentro de la mandíbula y cuando abre la boca, estos dientes salen hacia afuera para inocular con la mordedura. Son los dientes anteriores, estos de aquí, que tienen un canal interior que comunica con la glándula del veneno. Estos serían los cuatro tipos de identiciones, pero también nos aparece el género atractaspis. Aparece atractaspis o más conocidas como las serpientes estilete. Esta especie en concreto fue descubierta en el 2019. Como veis, las serpientes van apareciendo, casi todos los años aparece alguna serpiente nueva. Tienen colmillos móviles y estos colmillos son independientes. Entonces, puede mover el de la derecha, puede mover el de la izquierda. Y lo peligroso de esta serpiente es que lo puede sacar por la comisura sin abrir la boca. Entonces, a la hora de manipularlas, como la gente que trabaja con serpientes venenosas, a la hora de inmovilizar una serpiente siempre se hace inmovilizándole la cabeza por la parte de atrás. En el caso de esta serpiente, te llegaría a inocular veneno, porque ella puede sacar el veneno sin abrir el colmillo, sin abrir la boca y llegar a tocarte. Es una serpiente que además es capaz de saltar, pero es algo como defensivo, porque es cavadora, vive en galerías y se piensa que esta dentición es una adaptación a vivir en estas pequeñas galerías. Cuando encuentra alguna presa, no puede abrir la boca para inocular el veneno, entonces saca el colmillo por la comisura, le pega un golpe de cabeza y le inyecta el veneno que tiene, que en este caso es citotóxico, que lo que hace es destruir los tejidos. Como veis en la parte de abajo sí que se ve el colmillo pequeñito que asoma por la comisura de la boca. No se ha sabido muy bien clasificar, ahora mismo lo que han hecho es hacer una familia solo para este grupo de serpientes. Las han tenido metidas en colúbridos, las han tenido metidas con las víboras en crotal y en viperidae, las han tenido también incluso metidas con los elápidos, con las cobras en el grupo de los elápidos. Como estamos después del tema de la dentición, vamos a hablar un poquito del veneno. Que no todas las serpientes son venenosas, que eso es otro de los rumores y de la gente rural, uno de los comentarios típicos, que todas las serpientes son malas y son todas venenosas. No hay tantas como se piensan y sobre todo no son tan peligrosas para el ser humano. El veneno físico es muy complejo. Es muy complejo. No es que solo sea una sustancia la que produce la toxicidad o la que es venenosa para la presa o para el ser humano. El 90% de la composición del veneno son proteínas y el resto son diferentes sustancias como nucleótidos, aminoácidos, un montón de sustancias diferentes que hacen que el veneno sea tan específico. No vamos a entrar mucho en los diferentes tipos de proteínas que tienen los venenos porque nos podríamos tirar hablando aquí toda la tarde. En cuanto a la toxicidad, varía incluso con la edad, si el animal es de una zona o de otra, es decir, la distribución, incluso el carácter de los animales. Con la edad también se comentaba hace tiempo que las crías no tenían veneno y esto no es así. Las crías incluso son mucho más tóxicas y más peligrosas que los adultos ya que el veneno está mucho más puro, está mucho más concentrado. Y hablando de esto podemos hablar del caso de las mordeduras secas. ¿Qué es una mordedura seca? Cuando la serpiente venenosa te muerde pero no te inocula veneno. ¿Por qué? Porque son capaces de controlar la cantidad de veneno que te inocula. Esto es muy importante para ellas. Todas las serpientes te avisan, a no ser que haya un accidente, que la pises y entonces el animal te muerde, te avisan de que no te acerques, que son peligrosas, con el cascabel, con el ruido de las escamas, con diferentes posturas, porque a estos animales no les interesa inocular veneno a algo que no se pueden comer. Entonces muchas veces te dan un aviso de mantente alejado que no te interesa, que te puedo dar un susto. Pero ellas pueden llegar a tardar hasta un mes en volver a llenar la glándula de veneno. Entonces no van a gastarlo a lo tonto para luego estar pasando. Aunque estos animales pueden pasar muchísimo tiempo sin comer. Conozco casos de un año sin comer y al año siguiente está reproduciéndose perfectamente en el caso de una cobra, por ejemplo. En cuanto a lo que son tipos de venenos, ya hemos hablado de un poco la complejidad que tienen, los tenemos de varias acciones. Los hay neurotóxicos, que son los que afectan al sistema nervioso, al cerebro. Normalmente estas toxinas lo que hacen es afectar al impulso nervioso, lo bloquean de manera que no tienes esa reacción nerviosa. Los hay miotóxicos, que lo que producen es una destrucción del tejido muscular. Citotóxicos, que aquí esto afectan al corazón o a la sangre, evitando la contracción del corazón, o destruyendo glóbulos rojos, evitando también la propia coagulación. Entonces son venenos muy complejos, incluso los hay proteolíticos, que lo que hacen es destruir proteínas. Y no es que una serpiente tenga un veneno neurotóxico, sino que tienen una toxina neurotóxica, sino que en su veneno tienen diferentes toxinas con diferentes efectos, y eso es lo que las hace que sean tan peligrosas algunas mordeduras. Lo que casi todas las serpientes tienen es Ialarumidasa, está puesta aquí arriba. Es una enzima que lo que hace es disgregar el tejido conjuntivo, y esto hace que el veneno se expanda mucho más fácil. Por eso muchas veces el tema de los protocolos que había antiguamente, de cortarse, de morder, y todo eso, ya ahora mismo no se utilizan porque son sobre todo contraproducentes. Si te están necrosando la zona y el veneno se está disgreando a través del cuerpo, porque ya lo tienes facilitando esa dispersión, por mucho que tú aspires, no vas a conseguir extraer un veneno cada vez suficiente. Y ahora vamos a ver unos vídeos para que veáis. Parece que no le toca, pero es un pie de mentira. Es un pie de mentira para ver cómo mordería una cobra, que es el caso que os he puesto ahora. Y se pone a cámara lenta porque muchas veces la gente no se da cuenta ni siquiera que le ha mordido una serpiente. Y en el caso de al lado tenemos cómo sería la mordedura de un crótalo de una típica serpiente cascabel. Fijaros cómo se lanza. Este animal no es una cascabel, no tiene cascabel, es un botro. Y lo que hace es estar replegado, tiene la forma de S y ya te está diciendo, no te acerques, que te va a atacar. Tiene una posición de ataque. En cuanto a la reproducción, las serpientes tenemos claro que son de sexos separados, es decir, por un lado tenemos los machos y por otro lado están las hembras. Pero aquí también volvemos a encontrar excepciones. Hay casos de serpiente hermafrodicismo en un crotálido, del género Botrops, y también hay casos de parterogénesis que comentaremos un poquito más adelante. En este caso, los botros, es como en caso de alguna necesidad poblacional, de que haya alguna carencia en machos o hembras, algún animal puede fortalecer ese sex ratio. También en cuanto a la reproducción, es muy importante el letargo. Pongo el letargo y no pongo hibernación, porque como hemos visto la distribución de las serpientes, hay serpientes que viven en climas muy fríos, entonces lo que hacen es en esa temporada en la que sería inviable su supervivencia, entran en un periodo de hibernación. Pero también hay serpientes que viven en climas muy cálidos, en el que la temperatura tan alta haría imposible su supervivencia, y realizan un periodo de estivación. Y en este periodo, estos animales lo que hacen es madurar las gónudas reproductivas. Y o sea, sin estos periodos, estos animales no podrían reproducirse. También son especies monógamas. Vale, sí, pero también tenemos excepciones. Aquí tenemos el caso de algunas cobras, que sí que se ha visto que mantienen unos vínculos de pareja, que están varios años, aunque se separen, luego en la época reproductiva se vuelven a juntar las mismas parejas para volver a copular y tener descendencia entre ellas. César, diez minutos, bueno, nueve, para ser exactos. Pues cuando tengas que cortar, cortamos y luego continúo. Vale, cuando quede menos de un minuto te aviso para que no se nos apague de repente y continuamos en la siguiente sesión. Perfecto, seguimos con nada de reproductivas. Seguimos. Hablamos de estrategias espermáticas. Son diferentes estrategias para confirmar los machos que son ellos los padres de las futuras crías, de la futura descendencia. Entonces hay algunos machos que lo que hacen es permanecer con la hembra realizando repetidas cópulas sin dejar que otros machos copulen con esta hembra. De manera que así se aseguran que la descendencia es suya. Y otro caso un poquito más extremo son los que llevan a caso el género Neronia, el género Tarnopis, bueno, diferentes géneros que lo que hacen estos machos es que tras la eyaculación producen una sustancia, secretan una sustancia que tapona la cloaca de las hembras, una especie de cementillo y evita que otros machos puedan copular con ellas hasta que esa sustancia se caiga. Y suele tener dos, tres, esa duración, ¿no? Con el tiempo se cae y ya no tiene ningún problema. A ver, también hablamos del cortejo. Vamos a ir poniendo un vídeo. El cortejo normalmente es a través de estímulos químicos, ¿no? Así es como se van encontrando las parejas, por eso tienen el órgano de Jacobson. Pero existen estas danzas. Esto es lo que hacía muchas veces que la gente pensaba que las serpientes siempre estaban en parejas porque veían a veces esto, ¿no? Pero no, esto es un cortejo típico de unas serpientes, ¿no? En el caso de los cortejos de colúbridos son mucho más agresivos que en el caso de los cortejos con crótalos, con víboras. Estas serpientes son venenosas y tienen más cuidado de no morderse unas a otras porque eso que comentaban de que las serpientes eran inmunes a su propio veneno no es así. Entonces, son más agresivos las serpientes que no se pueden producir tanto daño. Lo más curioso para mí de la reproducción de las serpientes es la anfigonia retardada. Esto yo creo que lo podemos dejar para... Bueno, vamos con ello. Sí, da tiempo. Es la capacidad que tienen las hembras de serpientes de almacenar el esperma en su interior durante un tiempo, se ha estudiado que incluso más de cinco años, y mantenerlo viable. Lo pueden hacer en unos pliegues del oviducto, pero lo más normal es que lo que tengan es un receptáculo que se llama espermateca, el receptáculo seminal. Esto es un éxito enorme para ellas, ¿no? Porque permite retrasar el desarrollo embrionario, es decir, cuando las condiciones ambientales sean buenas, cuando los recursos sean los suficientes para ello sacar adelante la descendencia, fecundo los huevos sin necesidad del macho, ¿no? Entonces, esto es un éxito ecológico enorme, enorme. El parto, el desove, la puesta de huevos, todo es totalmente independiente de los machos. Y las reproducciones se pueden producir exitosamente, de un año para otro, sin volver a tener contacto con machos, ¿no? Hay veces que es difícil que se encuentren estas parejas en la naturaleza. Si ya ha habido una cópula interior y este animal tiene esperma almacenado, puede seguir teniendo descendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que va perdiendo viabilidad con el tiempo. Las puestas se van reduciendo, son más pequeñas y el esperma cada vez es menos viable. No digo que no sea viable, pero hay algunos espermas que se pierden, entonces hay cada vez menos huevos y cada vez menos huevos fecultados. Pero sigue siendo una reproducción muy exitosa. Aquí lo que tenemos es, para que veáis algunos casos, porque yo os lo cuento, pero por ejemplo tenemos el caso de una boga constricto que dio a luz 22 meses después de haber dado a luz otra vez. O sea, casi dos años después de haber tenido una cópula con un macho, vuelve a tener crías, ¿no? Pero hay casos como el de Marcon Coriais, que después de 52 meses de la cópula, sigue teniendo esperma en esta espermateca. No queremos entrar, pero bueno, aquí hay un montón de casos que confirman el tema de la figonia retardada. Las serpientes, en cuanto a la reproducción, las podríamos dividir en dos, tres grandes grupos. Las ovípanas, que son las serpientes típicas que todo el mundo conoce, las que tras la cópula y la gestación lo que producen son huevos fertilizados, parecidos a los de las gallinas, pero diferentes. La cáscara es más permeable y en vez de perder peso como los de las aves, van ganando peso captando agua del medio ambiente, ¿no? Y estos huevos lo que hacen es no recibir nutrientes por parte materna, es la mayoría de las serpientes, el 70% de las serpientes. El siguiente caso, si esto quiere avanzar, son las ovobiviparas. En este caso, las serpientes sí que producen huevos, pero los retienen en el interior. Vamos a ir que vaya corriendo el vídeo, ahí está, los retienen en el interior durante un tiempo indeterminado. Con esto lo que consiguen es que los huevos estén más protegidos, mantienen la temperatura, mantienen la humedad más estable, de manera que no dependen tanto del medio ambiente, pero para esto lo que tienen que hacer es reducir el número de descendientes, el número de huevos, y esto en contrapartida tiene que las serpientes son mucho más vulnerables, las hembras son más pesadas, al estar llevando en el interior a las crías, entonces pueden sufrir una mayor predación las hembras, pero se reduce la predación de los huevos. Estos son huevos, como veis, ahí están erosionando dentro de una pequeña membrana, ese sería el huevo, solo queda esa pequeña membranita, y en este caso no hay aporte de nutrientes por parte de la madre. Y esto es un avance para conquistar los climas fríos. Estas serpientes que os decíamos que vivían en climas extremos no pueden abandonar las puestas porque hace mucho frío y entonces se perderían. Los almacenan dentro, la incubación es interior y por eso se pueden llevar adelante. Y el otro caso, estos ya son casos de oviparismo pero un poco más extremo. Aquí sí que hay un intercambio de nutrientes entre la madre y los huevos. Puede ser porque las cáscaras de los huevos son muy finitas y hay un pequeño intercambio metabólico entre ellas o ya en el caso de algunas Tannophis y se piensa que en el caso de las serpientes marinas sí que se desarrolla un órgano parecido a una placenta, no es una placenta evidentemente porque eso aparece con los mamíferos pero que sí que permite que haya una comunicación directa y una alimentación y un aporte de nutrientes por parte de la madre a estos huevos. ¿Y esto por qué se produce? Se produce para adaptarse a estas condiciones extremas como he comentado antes son ventaja para aumentar la supervivencia de los neonatos de los bebés y una ventaja evidentemente para conquistar medios acuáticos no tener que salir a canalizar las puestas y abandonar los huevos sino que tú sales realmente y lo que haces es depositar a las crías y que ya vuelvan al mar. No se tiene muy claro cómo son las puestas y la reproducción de las serpientes marinas y en el caso nos quedamos sin tiempo tenemos menos de un minuto seguimos en cinco minutos en la siguiente charla de Zoom tenéis todos el link en vuestros correos electrónicos y ahí terminaremos el powerpoint y pasaremos a las preguntas y respuestas nos vemos a todos venga